Bueno Gabriel, ¿qué sentiste hoy al ver sido asignado entre muchos defensas nacionales muy buenos, incluso compañeros tuyos? Sí, la verdad, contento, feliz, la verdad que es un reconocimiento muy lindo y como tú bien mencionas, estar peleando con jugadores y con compañeros de muy buen nivel creo que es un lindo reconocimiento, lo valoro mucho, lo aprecio y bueno, me pone feliz y me compromete también a seguir trabajando, a seguir mejorando, a seguir corrigiendo cosas y bueno, creo que este año va a ser un lindo año en lo personal y para mi equipo también Han pasado muchas cosas muy lindas, haber estado en selección, haber quedado campeón este 2013 ¿Qué es lo que aspira Gabriel Achillera en este 2014? Bueno, que se repita, creo que eso es lindo, disfrutar de esa experiencia de un campeonato era lo que anhelaba y sobre todo también haber clasificado con la selección al mundial es un sueño todo esto, así que bueno, esperemos seguir con esa misma humildad y con esas mismas ganas de trabajar, no conformarnos porque de nada sirve, serviría esto ¿Qué le dice usted a todas las niñez jorense y en todo el país que como Gabriel Achillera comenzó de abajo en los interbarriales, Correo y que ha llegado tan alto, ha pisado tan alto? Bueno, ¿qué aspira y qué le dice a toda esa niñez? No, la verdad que si uno no sueña, no se cumplen los sueños, entonces creo que hay que trabajar con esfuerzo, con perseverancia, no bajar los brazos nunca, aunque se cierren las puertas hay que seguir tocando hasta que una puerta se abra creo que en mi caso no ha sido nada fácil, pero creo que es el caso de la mayoría de los futbolistas haber llegado hasta donde se puede haber llegado no ha sido nada fácil entonces creo que todo es con trabajo y perseverancia y bueno, de la mano de Dios